Todos los juegos tienen reglas, y nosotros no tenemos problema con respetarlas, pero viene la computadora y dice, estas reglas no aplican conmigo y hacen cosas que serían imposibles para ti. Es importante separar a difícil de tramposo, y en este video veremos los casos más absurdos que se pondrán cada vez más increíbles, hasta llegar al primer puesto de juegos que hacen trampa para vencerte. En Minecraft, mientras que las herramientas de nosotros se rompen después de cierto número de usos, los esqueletos enemigos no tienen esas restricciones en sus arcos, sin hablar de sus cantidades infinitas de flechas. Para agregarle burla a esta injusticia, si un esqueleto que tú eliminas deja caer dicho arco, muy posiblemente estará casi roto cuando tú mismo lo recojas. Otra cosa sobre los esqueletos es que ellos giran y disparan con una precisión casi perfecta, y su tiempo de reacción es uno que los seres humanos jamás podremos lograr. Mortal Kombat 2 concluye con el jugador encarando al monstruoso Kintaro y emperador Shao Kahn. Aunque estos jefes son difíciles como cortar piedras con una cuchara, varios jugadores tienen más problemas enfrentando a Shang Tsung, que nos dará la antepenúltima batalla. Si tú ejecutas una barrida o uppercut en él, el hechicero cambia formas, nulificará tu movimiento y te hará un contraataque inmediato. Incluso si tu ataque inconfundiblemente conecta con él, Shang Tsung dirá, No señor, y te golpeará de vuelta. Este hábito irritante ocurre tan regularmente, que jurarías que la inteligencia artificial está leyendo tus movimientos. Resulta que eso es exactamente lo que está pasando. Este tipo de programación, llamada lectura de entradas, está diseñada para que el oponente de computadora automáticamente contraataque tus movimientos en el instante que los ejecutes. Si te preguntas por qué Midway diseñaría el juego de tal manera tan absurda, la respuesta es simple, dinero. Para asegurar que los gamers tiraran las monedas máximas en las maquinitas arcade de Mortal Kombat 2, Midway programó a la inteligencia artificial de tal forma que pueda leer tus entradas cuando hayas llegado a cierto nivel en el modo de un jugador. Aunque ciertos luchadores como Scorpion y Mileena dependen más en leer entradas, Shang Tsung es el único oponente de computadora que siempre usa esta táctica barata. En Super Mario Kart, los oponentes EA no solo tienen hipervelocidad si se quedan muy atrás, sino que también tienen un almacén infinito de armas y objetos super especiales que en varios casos tú jamás eres capaz de usar, incluyendo los champiñones venenosos, huevos de Yoshi y bolas de fuego. Luego están los hermanos Mario que pueden activar estrellas cuando se les da la gana, haciéndolos casi imposibles de vencer si están en la delantera. Para los objetos que tú sí puedes usar, los oponentes EA también tienen la habilidad de esquivarlos al saltar con su propio carrito, así que en esencia también tienen un suministro infinito de plumas de salto. Los oponentes incluso pueden atravesar obstáculos de las pistas, tales como Thwomps y tuberías, mientras que tú necesitas una estrella para atravesar los mismísimos objetos. La única cosa a la que pueden colisionar y si los ralentiza son las paredes, pero eso solo ocurre si tú los empujas lo suficientemente fuerte hacia una pared. Silver de Sonic 06 no usa trampas al leer entradas o hacer movimientos repentinos. Este ser espinoso es un dolor absoluto de enfrentar ya que está horriblemente programado. Si esta batalla de jefe hubiera sido diseñada por un equipo desarrollador competente, Silver sería muy fácil. Básicamente, el erizo super poderoso utiliza psicoquinesis para inmovilizar a Sonic, aventarlo alrededor de la arena o tirarle cajas a él. Aunque el telequinesis de Silver es irritante, él puede ser vencido después de unos cuantos golpes a la cabeza bien sincronizados, pero si Silver avienta a Sonic a una pared, nuestro héroe titular puede quedarse atrapado. Esta acción causará que Sonic pierda un anillo que él recogerá automáticamente atrapando a nuestro protagonista veloz en un ciclo sin fin. Ya que tú no puedes tener un game over mientras estás atrapado en la pared, no tienes otra elección más que reiniciar la batalla. Debido a otros glitches, Silver también es capaz de accidentalmente expulsarte de la arena o tirarte hacia el cielo hasta que llegues al espacio. A pesar del hecho que estos glitches jamás fueron intencionados por los creadores, le han otorgado a Silver la reputación de uno de los jefes más sucios en el gaming. Los NPCs de Pokémon, incluso los que no son importantes en la historia principal, suelen tener a Pokémon que tienen movimientos poderosos 5 niveles antes del requerimiento mínimo para poder aprenderlos en futuros juegos. Pokémon que aprenden movimientos tempranamente está justificado. Por ejemplo, un criador habilidoso puede obtener movimientos que el Pokémon no podría aprender de otra manera usando movimientos de huevo. También hay varios personajes que tienen a Pokémon que evolucionaron en niveles más bajos que es un nivel de evolución designado. O sea, tú tienes que llegar al nivel 20 para que tu Magikarp se convierta en un Gyarados, pero hay oponentes con un Gyarados de nivel 10. Por décadas, Capcom ha sacado incontables juegos de pelea basados en Marvel con los más notables de todo siendo la serie Marvel vs Capcom. A pesar de que cada uno de estos juegos concluye con un jefe increíblemente difícil como Apocalypse o Thanos, ninguno juega más sucio que Magneto, que es el oponente final en X-Men, hijos del átomo. Como puedes anticipar, el maestro del magnetismo tiene un arsenal de movimientos poderosos, contraataques despiadados y movimientos veloces. A diferencia de todos los otros luchadores, su medidor especial se llena automáticamente, permitiéndole desatar superataques a una tasa hiperveloz. Magneto también puede volar indefinidamente, así que es difícil conectar golpes o averiguar de dónde vendrán los proyectiles que está por usar. Además de todo eso, Magneto puede invocar a dos tipos de campos magnéticos, los que literalmente lo hacen invencible. Sin embargo, el movimiento más irritante de Magneto es el hiperagarrar. Para este ataque, él conjura bolas de energía imbloqueables que son aventadas a ti a velocidades nivel Sonic. Incluso si eres capaz de esquivar tres de estas bolas de energía, la última siempre te pegará sí o sí, por lo que quedarás aturdido. Esta bola de energía te atraerá hacia Magneto, permitiéndole ejecutar cualquier ataque sin que tengas oportunidad de contraatacar. Oh, qué raro, aparece un Dark Souls en este tipo de videos. Por supuesto, lo que estoy por mencionarte le agrega a la dificultad, descontando las hitboxes o cajas de impacto rotas. Es decir, un enemigo siempre puede agarrarte o golpearte incluso si su arma falla, pero tú estás lo suficientemente cerca. Algunas leyes de la física que aplican a nosotros no aplican a la IA enemiga. Las flechas que tú disparas se dirigen al lugar exacto donde las disparaste, mientras que las flechas y pernos de la IA se moverán en curva en medio del aire para poder golpearte. También, cuando tú oscilas tu espada en lugares apretados, ésta rebotará con la pared, dejándote expuesto a ser atacado. Para la IA, sus armas simplemente atravesarán la pared. También, tú tienes una cantidad muy limitada de magia. La IA, por supuesto, tiene magia ilimitada. Y la forma en que sus hechizos pueden rastrearte a veces es ridícula, al punto de que se cree que pueden leer tus entradas y mueven sus habilidades incluso después de usarlas. Varios enemigos con armas pesadas dan la impresión de que tú puedes simplemente moverte detrás de ellos mientras están haciendo su animación de ataque. Pero realmente, tú observarás cómo milagrosamente giran a 180 grados para eliminarte de un solo golpe. Esto te obliga a perfeccionar tus habilidades de esquivar. Otro problema son las armas de monstruos, que se comportan de forma diferente cuando son usadas por ellos, tales como las espadas que provocan sangrar cuando los monstruos la empuñan, pero no provocan nada cuando tú las empuñas, a pesar de que se supone que son la misma arma exacta. Si, tiene que aparecer otro juego de From Software. Que quede claro, estos juegan sucio, pero casi nunca hacen trampa para vencerte. Los enemigos suelen respetar las reglas en la mayoría de las situaciones, pero nada de esto aplica con la lágrima mimética de Elden Ring. Debido a que este mini jefe replica tu semejanza, armas equipadas y hechizos, tener armadura hasta en los dientes no te ayudará. Si tú te curas, él se curará. Si atacas a tu doppelganger malvado con un hechizo devastador, él te responderá con mucho cariño. Ya que tú básicamente estás peleando con tu reflejo, la batalla se siente inganable, así que la única forma de deshacerte de este tramposo es haciendo trampa. Si tú entras a la batalla de la mimética vistiendo nada más que tu tapa rabo, él duplicará esta versión de ti. Después de eso, tú puedes reequipar tu arsenal entero y destruirlo con mucha furia. Sí, sé que no es respetable hacer trampa para ganar, incluso si tu oponente no sigue las reglas. Y todos estamos conscientes de la frase, un error no subsana otro. Pero como dice el dicho, él empezó. Me compré una tablet para dibujar, así que estaré incorporando muchos dibujos bien cacas a mis videos para agregarle más encanto de lo normal. Espero les guste y suscríbanse porque les prometo que se vienen cosas grandes. Nos vemos muy pronto. Adiós.